Hola amigos, hoy les vengo traiendo un pack de revistas tituladas Kit Tejano, las cuales las encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es Kit Tejano, la trampa. El siguiente es Kit Tejano, matanza en cañón apache. El siguiente es Kit Tejano, una contra todos. El siguiente es Kit Tejano, el paso 1847. El siguiente es Kit Tejano, el hechicero siniestro. El siguiente es Kit Tejano, uno menos. El siguiente es Kit Tejano, tenaz persecución. El siguiente es Kit Tejano, tierra violenta. El siguiente es Kit Tejano, todo un tejano. Y por último tenemos Kit Tejano, el coloso del cómic. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.